Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Me tienes delirando, todo el mundo cruzando Bebé dime hasta cuándo voy a estar esperando Quiero hacerte mía una y otra vez Si no estás aquí a mi lado voy a enloquecer Que estemos tú y yo a solas, a medio de las olas Coner tu piel morena para apreciarte toda Y te aseguro te prometaré Que si no nada de este mundo yo te cambiaré Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Pase lo que pase aquí yo estaré Tú a mí no me olvides que yo no lo haré Te lo juro por lo más harado Que yo a ti te quiero demasiado Por ti viajar al mundo entero Si me regalas un te quiero Si supieras que cuando te veo Nena tú me llevas hasta el cielo Me llevas hasta el cielo Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Pase lo que pase yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y bésame, no importa la distancia, ven y ámame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y me tienes delirando por el mundo cruzando Bebé, dime hasta cuándo voy a estar esperando Quiero hacerte mía una y otra vez Si no te haces que a mi lado voy a enloquecer Que estemos tú y yo a solas, en medio de las olas Tener tu piel morena para apreciarte toda Y aunque estemos lejos no te olvidaré Que por nada de este mundo yo te cambiaré Bésame, no importa la distancia, ven y ámame Aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Bésame, no importa la distancia, ven y amame Y aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Pase lo que pase aquí yo estaré Tú a mí no me olvides que yo no lo haré Te lo juro por lo más harado Que yo a ti te quiero demasiado Por ti viajar al mundo entero Si me regalas un te quiero Si supieras que cuando te veo Nena tú me llevas hasta el cielo Pésame, no importa la distancia, ven y amame Aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Pésame, no importa la distancia, ven y amame Aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Pésame, no importa la distancia, ven y amame Y aunque estés muy lejos no te olvidaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase lo que pase yo te esperaré Y 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 yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Te pongo un make No sé lo que pase, yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Me tienes delirando, todo el mundo cruzando Bebé, dime hasta cuándo voy a estar esperando Quiero hacerte mía una y otra vez Si no estás aquí a mi lado, voy a enloquecer Que estemos tú y yo a solas, a medio de las olas Con tu piel morena, para apreciarte toda Y yo te aseguro, te prometeré Que por nada de este mundo, yo te cambiaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Pase lo que pase, aquí yo estaré Tú a mí no me olvides que yo no lo haré Te lo juro por lo más harado Que yo a ti te quiero demasiado Por ti viajar al mundo entero Si me regalas un te quiero Si supieras que cuando te veo Nena, tú me llevas hasta el cielo Me llevas hasta el cielo Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y yo te esperaré Pésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Bésame, corta la distancia, ven y háblame Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Me tienes delirando por el mundo cruzando Bebé, dime, ¿hasta cuándo voy a estar esperando? Quiero hacerte mía una y otra vez Si no estás aquí a mi lado voy a enloquecer Que estemos tú y yo a solas, medio de las olas Con tu piel morena para apreciarte toda Baby, te aseguro, te prometeré Que con nada de este mundo yo te cambiaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Pase lo que pase, aquí yo estaré Tú a mí, tú a mí, tú a mí no me olvides que yo no lo haré Bésame, no importa la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y bésame, no importa la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Me tienes delirando, por el mundo cruzando Bebé, dime hasta cuándo voy a estar esperando Quiero hacerte mía una y otra vez Si no estás aquí a mi lado voy a enloquecer Que estemos tú y yo a solas, a medio de las olas Con tu piel morena para apreciarte toda Baby, te aseguro, te prometeré Que por nada de este mundo yo te cambiaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Pase lo que pase, aquí yo estaré Tú a mí no me olvides que yo no lo haré Te lo juro por lo más harado Que yo a ti te quiero demasiado Por ti viajar al mundo entero Y aunque estemos lejos no te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, bésame Y aunque estemos lejos no te esperaré Y yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Pase lo que pase, aquí yo estaré Tú a mí no me olvides que yo no lo haré Te lo juro por lo más harado Que yo a ti te quiero demasiado Por ti viajar al mundo entero Si me regalas, te quiero Si supieras que cuando te veo Nena, tú me llevas hasta el cielo Me llevas hasta el cielo Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, corta la distancia, ven y háblame Te pongo un maker Pase lo que pase, yo te esperaré Para volar Bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Y bésame, corta la distancia, ven y háblame Y aunque estemos lejos no te olvidaré Pase lo que pase, yo te esperaré Me tienes delirando por el mundo cruzando Bebé, dime hasta cuándo voy a estar esperando Quiero hacerte mía una y otra vez Si no estás aquí a mi lado voy a enloquecer Que estemos tú y yo a solas Medio de las olas De tu piel moren Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That I have to stop forgiving ya, I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That I have to stop forgiving ya, I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no No, ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Yo te cambiaré Bésame, no importa la distancia Ven y ámame Aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Bésame, no importa la distancia Ven y ámame Y aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Pase lo que pase aquí yo estaré Tú a mí no me olvides que yo no lo haré Te lo juro por lo más harado Que yo a ti te quiero demasiado Yo a ti viajaré al mundo entero Si me regalas un te quiero Si supieras que cuando te veo Nena tú me llevas hasta el cielo Me llevas hasta el cielo Bésame, no importa la distancia Ven y ámame Aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia Ven y ámame Y aunque estés muy lejos no te olvidaré Pase lo que pase yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia Ven y ámame Y aunque estés muy lejos no te olvidaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré No importa la distancia Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia Y yo te esperaré Bésame, no importa la distancia Ven y ámame Y aunque estés muy lejos no te olvidaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.